¡Más grande del mundo, loco! ¡Más grande rojo, toda la vida! ¡Para vos, tía! ¡Mirá dónde estamos! ¿Qué perspectivas ves para este campeonato? Y bueno, ojalá que ascendamos rápido, no merecemos estar acá. Independiente de primera, es una lágrima que estemos acá. Desde ahora tenemos que empujar. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Desde el treleo estamos viniendo. De la peña, de corda, venimos. Vendelaza. Siempre presente, haciendo un esfuerzo para ver el rojo. Siempre, de todos lados. Es difícil, pero con mucha fuerza. Vamos a arrancar con todo. Ojalá que ganemos hoy, nada más. Y nos queda otra. Segundiarlo en las buenas, en las malas, con Independiente siempre. Olvidate que se gana. Oiga, Independiente gana. Gana aparte de mirar a la gente que trajo. Pero, somos del A. Siempre fuimos del A y vamos a seguir siendo del A. Muy nervioso. Vamos a ver cómo nos va. Espero que bien. Somos el rey de Copa, así que nos tiene que ir lo mejor posible. Tenemos que dejar todo en la cancha nosotros y los jugadores, bueno, adentro. Que demuestren un poco. A ver qué entrenaron, qué hacen en la semana. Porque la verdad que estamos ansiosos. Esperando el partido. Con ansias. Buenas expectativas. Buen resultado. Yo creo que un 4 a 0 hoy nos llevamos. Y vamos la Peña, Pepe Santoro, Arroyo Seco, Figuera. ¿Y acá el campeonato? ¿Cómo lo ven? Campeones. Volvemos campeones. Y volvemos más grandes de lo que somos. Gracias. ¡Dale, rojo!